hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre varisardus y el sinsambu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos de conversación en el mundo de las revistas durante mucho tiempo los detalles del incidente y la dinámica de la relación están en el ojo de ojos curiosos asterisco asterisco 4 novedad en el triángulo amoroso gran pensión alimenticia de varis a gub se para el sin asterisco asterisco si bien varis dio este importante paso hacia gub se os hay el desarrollo del triángulo amoroso también se convirtió en un motivo de curiosidad el enfoque de el sin ante esta situación y otros detalles de la relación llaman la atención de los entusiastas de la revista asterisco asterisco 5 una pensión alimenticia que vale una fortuna el movimiento especial de varis hacia gub se para el sin asterisco asterisco si bien la pensión alimenticia que varis pagó a gub se os hay por el sin valorada en una fortuna inició un debate social sobre el amor y las relaciones los detalles de este gesto se esperan con impaciencia parece que las noticias sobre la relación de pareja seguirán ocupando la agenda de la revista asterisco asterisco gran sorpresa en el gesto desgarrador de varis la pensión alimenticia vale una fortuna para gub se os hay asterisco asterisco varis uno de los actores famosos de turquía dio un paso emotivo por su ex esposa el sin y pagó una pensión alimenticia por valor de una fortuna a gub se os hay si bien esta decisión abrió una nueva página en el triángulo amoroso creó un efecto bomba en el mundo de las revistas asterisco asterisco el nuevo paso enamorado de varis un gran gesto con la pensión alimenticia pagada a gub se por el sin asterisco asterisco este apoyo financiero que varis dio a gub se os hay para el sin se describe no sólo como un pago de pensión alimenticia sino también como un gesto emotivo la compleja relación del dúo entra en una nueva era en los difíciles caminos del amor asterisco asterisco el movimiento que estableció un trono en el corazón de gub se os hay la pensión alimenticia pagada por varis por el sin asterisco asterisco la reacción de gub se os hay ante el significativo gesto de varis y su papel en la relación se convirtió en un motivo de curiosidad en la comunidad de revistas esta historia donde se entrelazan el amor la devoción y la agitación emocional invita al público a un viaje emocional asterisco asterisco gran sorpresa en los callejones sin salida del amor la pensión alimenticia de varis a gub se para el sin asterisco asterisco este significativo pago de pensión alimenticia realizado por varis a gub se os hay plantea nuevas preguntas sobre la complejidad del amor la dinámica y los vínculos emocionales de la relación arrastran a los espectadores a un laberinto de difícil solución asterisco asterisco el movimiento que tuvo repercusiones en el mundo de las revistas el pago de la pensión alimenticia de varis a gub se asterisco asterisco este gesto que se describe como una expresión de los profundos sentimientos de varis por gub se os hay parece que se habla de él en el mundo de las revistas desde hace mucho tiempo la evolución de la relación de pareja es objeto de miradas curiosas queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós